¿Cuál es el compromiso? Si hay que escucharle. ¡El niño está presido! ¡El lengua me como un taco! ¡El prometer no empobrece! ¿Qué prometen si no cumplan? ¡El prometer no empobrece, que lo pimpen! ¡Seguro diputado! ¡A él es patallero! ¡Seguro diputado! ¡A él es patallero! ¡Seguro diputado! Con independencia de que ya hay una comisión que estaremos ahorita revitando los temas y quiero hacer una precisión ante el comentario que ahorita el compañero hace en el 2018, ustedes saben que en el 2018 de manera ventajosa se aprobó y el único sindicato que se manifestó en contra fuimos nosotros ¡Es esa parte nueva! ¡No nos vivimos! ¡No nos vivimos! ¡Lo lo puse! ¡Lo lo puse! ¡Lo puse duro! ¡Lo puse! ¡Lo pusee! ¡Lo pusee! ¡No nos해�an! ¡En ese momento! ¡En ese momento descensando la ley! ¡Usted mandó la consulta a cada región! ¡Usted la mandó! ¡A cada región! A ver, por eso, vamos precisamente en 2018. Busquen el proponcimiento que hicimos en contra. Ustedes saben, esa parte no nos la consultaron. No nos consultaron. Cuando nos consultaron en el 2018, nos consultaron, no nos consultaron. Es una de las precisiones que hay que también identificar. Ahora, a ver, vamos a darle revisión a lo que en este momento nos importa. Con todo gusto, ¿eh? Con todo gusto lo hacemos. Habrá una comisión, hay una comisión responsable. ¿Y quiénes son los que estamos dando la cara en este momento? Le entramos con todo gusto con ustedes. Nada más tenemos la oportunidad de poder agradecer cada uno de los detalles. Ya nos están proponiendo una agenda. Con todo gusto le entramos, ¿eh? Pero vamos a hacerlo de esta manera. Yo le pido al maestro Serafín que la cuerda de organización que ya tiene va a venderle otro. Adelante, por favor. Maestro Mauricio, vamos a bajar la comisión y ahí pediremos la acción del puente de la mesa directiva, que no es la máxima autoridad. Y ya de ahí hacemos un plan de hecho con todas las acciones que quieren que hablamos. No podemos confiar en los pecadores. A ver, vamos a poner a ti. Que salga Mauricio. Que salga Mauricio, que nos apoyó antes. ¿Y si sabes por qué? Y quieran nuestro apoyo. Y aquí todavía tenemos que ir al gobierno, entonces. A este... A la ciudad de la región 2, Antonieta. De la región 3, Gilberto. Gilberto, en todas maneras, gracias con nosotros al gobierno. A la comisión del gobierno. ¿Eh? Exacto. Que no hay en el gobierno. No hay en el sistema. No hay en el sistema. Si no hay en el sistema. Si no hay en el sistema. No hay en el sistema. Oye, ¿quién va a dar? Que no nos hagan esperar tanto. ¿Van a mencionar si no hay en el sistema. Maestro. De la región 4 de de la ley. Vayan que están pasando para allá. Para ver. Segura representativa. ¡Qué un punto! ¿Qué? Sí, ya, ya está la maestra Teyuta. Y otro compañero que yo. meshurujean. Gracias por ver el video.